Hola a todos, yo soy Lukin, y si eres uno de los afortunados en tener la Play 5, esta serie de videos te va a interesar. ¡Vamos con la intro! Cuando estamos jugando hay momentos increíbles, dignos de que más gente los vea. Es por eso que hoy te voy a enseñar a tomar capturas y grabar tus partidas para después poder compartirlas con tus amigos. ¡Comencemos! Lo que tienes que hacer es presionar el botón Crear, que está al lado izquierdo del panel táctil. Eso va a desplegar un menú en la parte inferior, donde tú podrás elegir si quieres grabar o tomar una foto. Esto debes hacerlo antes de comenzar la acción para no perder ningún detalle. Por otro lado, si tú no tienes tiempo de detenerte y realizar el proceso completo, esto lo puedes solucionar manteniendo pulsado el botón Crear unos instantes y tomar una captura instantánea, o bien pulsar dos veces rápidamente para grabar un clip. Ahora, para localizarlos, puedes entrar al panel de capturas nuevamente para tener acceso a ellas y poder compartir, editar e incluso ir a la galería. Y recuerda que también desde allí puedes eliminarlas y usando los gatillos L1 y R1 puedes revisar las últimas capturas y videos hechos. Ahora queda aprender a ajustar la calidad de tu contenido, por si acaso quieres mejorarlas aún más. Solo tienes que dirigirte a los ajustes donde encontrarás una pestaña dedicada a las capturas y transmisiones. De forma muy sencilla, podrás modificar la calidad de video y audio, e incluso tu cámara. Y en el apartado de accesos directos del botón Crear, puedes asignar perfiles de calidad y duración de tus clips. Esto te vendrá muy bien para agilizar el proceso e incluso ahorras espacio en el SSD. Eso es todo para el video de hoy. Si tú quieres aprender más, suscríbete a mi canal, porque en esta serie te voy a enseñar cómo publicar o extraer tus capturas en una USB. Espera nuestros próximos videos, porque también vas a aprender a hacer transmisiones desde la consola. Me despido, recuerda, yo soy Luquín, hasta la próxima.